La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Michoacán, Nelly Sastre, no se encuentra ausente de sus labores, afirmó Citlaly Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social de la Dependencia. Mira, tanto la presidenta como la directora están al pendiente de todos los programas, ellas nos dan el visto bueno en todos los programas. La funcionaria agregó que el padecimiento que aqueja a Nelly Sastre no es obstáculo para que el DIF estatal opere con normalidad. Seguimos trabajando, no se detiene, tú sabes que el DIF no se puede parar. Montejano Monroy declinó comentar respecto a la posibilidad de que se nombre un coordinador de labores en tanto se restablece la directora. Bueno, eso ya es decisión, yo creo que el propio gobernador del estado. Nelly Sastre Gasca, directora del DIF estatal, permanece fuera de sus labores cotidianas por motivos de salud. La dependencia ha dicho que pese a su situación, opera sin problemas. Con información de Fátima Paz, informa Acuasar TV.